No se acompaña, o sea vino el suegro, la suegra, que no vino tu novia Ah, Bogar, sí, vamos a ver esta noche Quiero ser feliz solo contigo Quiero amanecer unido entre tus brazos Quiero, quiero tu vida a cambio Yo te doy mi vida Vamos a ver, vamos a bailar esta noche Yo quiero ser feliz solo contigo Vamos a ir Echales amor 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 Sabroso Calopita de la zona sur Esta noche con Miguel Reyes Esta noche todo va a ser del sabor Donde la banda llena se acompaña Esta noche pared Donde los malditos nubes Ya nos acompañan Ya llegaron los gozando hierro Hasta luego en la cuota representando al perro Su carnaño y mal el primo Y el páyacero Para el amor Para el amor Hoy sé La cruz de la noche El chanelo con perro chivis El chanelo La banda llena El perro Esta noche El chanelo y mar El chanelo y mar Compia, compia Tota la banda Y alto nivel esta noche Santa Catarina Malditos nubes El chanelo y mar Siento que el cielo El chanelo y margen Y nada me falta Y el chanelo y margen Y nada me falta Tota la banda Quédate Ajá Hayde qué sabor Válical 이슈 Sin amor No hay nadie que me amará más que tú Un amor, 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 amor Todos los chamacos Elegidos, elegidos Y esos dos besitos perros de guerra Fierronada en mí Esta noche en Pelin lo llegó a traviosos Y esos dos besitos perros de guerra Y el país es Yo me quiero Y el gran 얼마 Y el arón es Y nos da el ser y los espar del sabor ¡Vale! 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 ¡Vale muñequita! Todos los deseparados de la Chipin Manía Esta noche ya presenté Viste a tu gato Tiene Faberito Y a dos Estar en San Ya se va Ya se va Familia Reyes Familia Reyes